Hola amigos del ajedrez, os traigo un nuevo vídeo. Las blancas comienzan E4-E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y las negras plantean la defensa cocio ante la Ruy López. A3 saliéndose de los caminos más trillados y de la teoría, D6, D4, la blanca atacan al centro, alfil D7, enroque corto, caballo G6, vuelven a tocar al caballo para darle salida al alfil de F8 y a la misma vez proteger al peón de E5. Salto de caballo a G5 con hostilidades, atacan al punto F7 el caballo y también el alfil puede prepararse desde C4 para atacarlo también. A3, este peoncito le pregunta al caballo que qué quiere hacer, si quiere retroceder a F3 o qué va a hacer. Pero el caballo no está para retroceder y da la sorpresa. Caballo F7 con doblete a dama y torre. Las blancas, perdón, las negras tienen que tomar, toman con el rey y alfil C4 con jaque. Rey se mueve, pero vaya, esta jugada no es muy buena. Tal vez la han hecho por temer el salto de la dama a H5, que dejaría al caballo clavado en caso de que el rey hubiese ido a E8. Pero en este caso la dama podría defenderlo al caballo desde F6 con mejor posición. De esta manera también el rey impide la salida del alfil F8. Dama H5, amenaza al caballo, que está indefenso, hay que defenderlo y lo defienden con el alfil. Mala jugada. Hubiese sido mucho mejor defenderlo con la dama E8. De esta manera dejan la diagonal que va de H3 a C8, muy debilitada. Esta diagonal es la que va a traerle todos los problemas a las negras. Alfil G5, aquí me recuerda a un pinchito. El alfil amenaza a rey y dama. Y bueno, a mí me recuerda a un pinchito. Es una tontería, pero me lo recuerda. Esta diagonal la tenemos todo el rato presente porque es la que va a encadenar las desventuras de las negras. Evidentemente aquí las negras toman. Dama G5, jaque. El rey se tiene que mover. Rey D7. Dama F5, jaque. Ya estamos en la diagonal debilitada. El alfil hizo muy mal en irse de ahí. Dama E6 sentenciando al monarca. Jaque mate. Y hemos visto cómo esa diagonal no se podía dejar así. Como así. Las blancas la han aprovechado y han sentenciado el juego. Amigos del ajedrez, gracias por ver el vídeo. Nos vemos en otro. Gracias. 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 Gracias.